Nos encontramos en Baños del Inca y estamos con una de las candidatas al reinado. Muy buenos días con todos, mi nombre es Flor Llega del Castillo. Coméntanos, anoche fue el evento. Sí, muy emocionada la verdad de poder representar a mi querido barrio Pachacútec. Coméntanos sobre tu barrio, cómo se celebra el carnaval en Pachacútec. Lo que representa mi barrio es que somos unos carnavaleros muy unidos, también respetamos mucho y también somos muy alegres, un barrio muy alegre, por eso nos llamamos la portada de Baños del Inca. ¿Cómo se celebra el carnaval en los baños? En baños generalmente los carnavales son, al igual que mi barrio, todos somos muy unidos, siempre se practica el carnaval, se celebra el carnaval con mucho respeto. ¿A los turistas qué decirle, qué encuentran en Baños del Inca? Pues que vengan a celebrar con nosotros los bañosinos, somos personas muy alegres que los vamos a recibir con muchas ganas a todos. Espero que vengan. Coméntanos, ¿dónde estudias? Yo estoy en la Universidad Nacional de Cajamarca.